Tres, dos... El puro tomar Pura en que el mismo cielo Se estremecieron Y su llanto Como sufrió por ella Y es tan fuerte La fue llamando Cucurro, cucu Cucurro, cucu Cucurro, cucu Cucurro, cucu Cucurro, cucu I'm getting chills No dio de horez Cucurro, cucu Reía, de pasión mortal, reía. Era una paloma triste, muy de maría, le iba a cantar a su casita sola, con sus puertitas de par en par. Jurar que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdicheada. Cucurru, cucú, paloma. Cucurru, cucú, no llores. Cucurru, cucú, no llores. Que van a sabreír Que van a sabreír Mi amor es Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Paloma Llena de llores Nos vas a decir Que el género que quieras cantar Viniste a presumirnos Lo que quieras puedes cantar tú Eres de Nuevo León, ¿verdad? Sí, de los Ramones de Nuevo León de Los Ángeles Orgulloso Orgullosamente De mi estado De mi estado Muchas felicidades Con mis compañeros Esto se pone cada vez más difícil Ya me estoy poniendo rojo Porque no sé qué hacer Imagínate descalificarte a ti O sea, pues no se puede Muchas felicidades, Estefania Gracias Gracias Es la fila que le pongas canta Literalmente Qué bárbara Qué bonita te ves Gracias Tu voz Bueno, qué puedo decir A mí me sorprendiste Qué bandera de cantar Yo estoy... Digo, si llegas a la final Estoy esperando con que no te vas a sorprender Todavía digo Aún más Que puede Podrá ser posible Qué bárbaro, Estefania Tienes... Tienes todo De verdad Todo para llegar muy lejos Para llegar muy alto Tienes la madera de... De artistas Que no nada más de cantante Te veo todo el paquete completo Tu carisma Tu presencia Qué bárbaro Muchísimas felicidades Hola, Estefania Hola Pues wow Sorprendido Tu imagen es Lo más... Lo más perfecto Para el género que estás cantando Tu voz me sorprendió Cómo te desenvuelves en el escenario Y la verdad No soy seguidor de la música regional No... No es lo mío Pero contigo Me puse chilito Felicidades Gracias Muchas gracias ¡Gracias!